Muy buenas tardes, don Joaquín Maroto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, doctor J. Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? Espera, se ha cortado un poco, a ver si me puedes repetir, Joaquín. Buenas tardes, J. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están todos los aficionados que nos siguen? Todo bien, ¿no? Pues mira, están con muchas ganas porque ya me están diciendo por aquí. Pregúntale a Joaquín si se puede hacer esto, si lo otro tal. Digo, vale, no os preocupéis que ahora ya con un poquito de orden le vamos a ir preguntando a Joaquín sin agobiar y todos en fila, en fila india. Bueno, ¿tú qué tal, Joaquín? ¿Qué tal has visto este comienzo de temporada? Bien, 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 hombre. Del Madrid están diciendo, generalmente los antimadridistas, que está generando dudas, que el equipo no termina de funcionar, que las cosas no van bien. Y, bueno, yo lo que veo es que lleva tres partidos, ha ganado dos, ha empatado uno fuera de casa y ha ganado un título, que es la Supercopa Europa, ¿no? Es que al final todo se reduce a eso. Es verdad que el Madrid todavía tiene que encajar las piezas porque han llegado jugadores nuevos y tienen que acoplarse. Y se han ido a otros importantes, como Toni Kroos, y hay algunos que no están por lesión, como Jeff Bellingham, y el equipo todavía tiene que acoplarse. Pero, bueno, el balance es bueno. Un título que ha sido la Supercopa Europa, que es el partido más importante que la disputa de la temporada. Y, bueno, una victoria en casa contra el Valladolid y un empate contra el Mallorca. No está mal. Hombre, desde luego que no está mal en absoluto. Y encima con la pedazo de plantilla que tenemos, que lo único que falta es que eche a rodar, encaje en todo, se encuentre en su sitio. Y yo creo que no va a haber problema. Pero, bueno, ya sabes que esto es el Madrid, la exigencia es máxima. Y de cara al partido de mañana, fíjate, te voy a preguntar, Joaquín, ¿tú ves algún tipo de cambio interesante? ¿Te ha llegado algo que Ancelotti puede hacer a nivel de probar cosas nuevas en la alineación? Bueno, a mí lo que me ha llegado es lo que él tiene en la cabeza, pero no para partidos concretos, sino para fases de la temporada. Es decir, igual que ha hablado de los descansos a la carta, que ya ha hablado de eso y todo el mundo ha entendido de qué se trata. Que es que va a dar descanso a los jugadores que han tenido un verano más intenso, a los internacionales, en los Juegos Olímpicos, en la Eurocopa. Pues eso les va a dar descansos en las fases de temporada en las que más convenga. Y lo mismo que ha hecho con eso, ha hecho también, digamos, un estudio sobre lo que va a ser el desarrollo de una temporada donde el Madrid tiene que disputar 72 partidos. Y no todos los partidos, ni todas las etapas, van a ser iguales. Entonces, con respecto a lo que me preguntas, para ser concreto, él lo que tiene previsto es que el Madrid no va a jugar toda la temporada con el mismo sistema. Ni tampoco con los mismos jugadores. Es decir, ahora lo estamos viendo con el 4-3-3, que es el sistema típico. Pero vamos a ver al Madrid con el 4-4-2 en algunos partidos de esta temporada. Y con el 4-2-3-1 también, ¿no? Vamos a verle con, sobre todo con el 4-4-2 en partidos de Champions fuera de casa. Y lo vamos a ver con el 4-3-3 en mucho, le vamos a ver mucho en la Liga, pero no en todos. Entiendo. Entiendo, claro, efectivamente. Ya para quedarnos un poco con la idea, o sea, por lo menos que nadie piense que esto va a este partido aquí, este partido allí. Y si no, un poco por fases de la temporada, dependiendo también del cansancio o de cómo estén los jugadores. Que, por cierto, Ancelotti el otro día hacía una llamada a la responsabilidad de los jugadores para levantar la mano si están reventados. ¿Tú crees que esto es posible, Joaquín? Que un jugador te pida de iniciativa propia, oye, sácame que no puedo más. Yo, sinceramente, todavía no lo he visto. Vamos a ver. Hace muchos años que me di cuenta de algo interesante que he comentado alguna vez. Y luego, incluso cuando lo he comentado con los jugadores, o me dan la razón o directamente se callan, muerdan silencio. Hay dos cosas que los jugadores no admiten. Que no, vamos, no lo admiten nunca ni lo van a admitir jamás. Que son la suplencia y la retirada. Es decir, ningún suplente que es suplente considera que tenga que serlo. O sea, se cree que es mejor que el que está jugando en su posición, que el que es titular en su posición. El suplente se cree mejor. Esto es inevitable. Yo te hablo del Madrid. No sé si en los equipos medianos o bajos donde la competencia es otra, donde la competitividad es otra. No sé si de otra manera. Pero en el Madrid ningún suplente se cree peor que el titular que está en su posición. Eso para empezar. Y luego no aceptan la suplencia, por lo tanto, y luego tampoco aceptan la retirada. Ninguno quiere retirarse ni quiere dejar el Madrid. Hablamos de casos incluso, perdona Joaquín, Kroos, Modric, gente de club, pero aún así que tienen su gen competitivo. Sí, Kroos, Toni Kroos, ha sido el único que a mí me ha sorprendido porque es el que ha puesto fecha a su retirada. Y Zidane también lo hizo. Son los dos únicos jugadores que yo conozco que hayan puesto fecha a su retirada. Los demás no lo aceptan porque es muy difícil pasar de jugar en el Real Madrid o en un gran equipo, no solo en el Madrid, en un grandísimo equipo, pasar de ganar 10 millones de euros a ganar cero de un día para otro. Esto es muy difícil de asimilar. Y al final los jugadores no quieren ni ser suplentes ni quieren retirarse nunca. Y al final el entrenador les empuja la suplencia y el tiempo les empuja la retirada. Es así. O sea que aunque nosotros desde fuera podamos tener esa imagen, que bueno, que hay buen ambiente en el vestuario y todo eso, no debemos dejar pensar nunca que un Vinicius, un Mbappé, un Modric siempre son al final atletas de máximo nivel y siempre quieren competir en definitiva. Y quieren jugarlo todo, ¿sabes, Jota? O sea, ellos quieren estar siempre, en todos los minutos de todos los partidos y en todos los campos. Y el que diga lo contrario me diante, mira, yo tengo grabada una imagen en la pasta de Eurocopa. Voy a poner un ejemplo de la pasta de Eurocopa que sirve para ilustrar un poco lo que es el fútbol, ¿no? La selección española de fútbol estaba en un hotel que lógicamente estaba cerrado a la prensa. Pero ese hotel tenía un club de golf con un restaurante que estaba abierto al público. Y nosotros, hombre, tampoco es que fuéramos por allí porque los jugadores eran bastante habitual que jugaran al golf y luego se tomaran allí una Coca-Cola o una cerveza. Incluso que se quedaran a comer por allí en este mismo restaurante, ¿no? Pero uno de los días decidí, porque, bueno, porque sí, ¿no? Porque digo, bueno, voy a por conocerlo, ¿no? Y me encontré a Morata, que era titular en la selección, invitando a comer. Debo ir invitando a comer porque pagó en la cuenta de esa comida y del café que me invitó a mí. A Morata invitando a comer a todos los suplentes de la selección. Entonces, era el capitán de la selección española, Álvaro Morata, era el capitán en la Eurocopa, y se había llevado a comer a todos los suplentes. A Ramiro, a Baena, a Fermín, a todos. Precisamente porque quería, digamos, templar gaitas. Porque ninguno de estos, ninguno de ellos, estaba contento. Y si a lo que se ha vendido de que estaban tan felices y encantados, no es verdad. Hostia, fíjate. Claro, lo que pasa es que, y además, si no fuera así, sería preocupante y mosqueante. Porque, oye, vamos a ver, un tío que no se enfada porque no juega, pues mi equipo, claro, que esta es la mentalidad del Madrid, la mentalidad de los equipos que compiten, la mentalidad de los equipos campeones, ¿no? Yo a mi equipo no le quiero. Yo pensaría si fuera el entrenador, incluso un compañero, ¿no? Pero no es verdad que los suplentes estén contentos con su situación. Y, vamos, a esta, al último ejemplo me remitió, como te digo, has ido hace unas semanas en Alemania, lo que yo vi con mis propios ojos, con Morata y los suplentes de la selección, ¿no? Fíjate, fíjate. O sea, que efectivamente, claro, esto es extrapolable al Madrid perfectamente. Pero, Joaquín, mira, ahí voy a estirar un poco yo el chicle. ¿Tú crees que un jugador, incluso a pesar de la imagen que tenemos de buen rollo en general, que pueda haber, que los jugadores de la mayoría están encantados de jugar en el Real Madrid, porque al final es la élite del fútbol, lo pueden incluso llevar, Joaquín, hasta el punto ya no solo técnico o táctico de jugar o no jugar, sino de buscar mejoras de contrato. Porque, claro, porque para una persona normal, imagínate como yo, como cualquiera que esté viendo este programa, yo tengo un sueldo de 12 millones de euros y digo, pronto voy a subir yo a molestar a Florentino para que me pague más. Yo ya con eso, es mi mentalidad, porque no tengo ese dinero. Pero, ¿un jugador puede llegar a subir al despacho o su representante para decir, sí, yo cobro 12, pero es que yo creo que me merezco más? ¿Sabes por dónde te voy, no? Por el tema de Arabia y el tema de esas cositas. Sí, bueno, perfectamente por dónde vas. Y ya te digo yo que el que quiera hacer eso con Florentino Pérez, pincha en hueso, se equivoca y sale del Madrid inmediatamente. Y hay casos, yo te voy a poner algunos. Vamos a ver. Lo que hizo Bartomeu en el Barça fue, esto que tú estás diciendo, lo hizo con Piqué, lo hizo con Messi, lo hizo con Sergi Roberto, lo hizo con Jordi Alba, consecuencia del Barça, en bancarrota. Esta es la consecuencia, ¿no? Claro. Y esto mismo que trataron de hacer y que hicieron con Bartomeu, estos jugadores que te he dicho, como Piqué, como Jordi Alba, como Sergi Roberto, como Messi, esto mismo trataron de hacerlo con el Madrid. Mira, te voy a dar tres ejemplos. Sergio Ramos, Pepe y Cristiano Ronaldo. Y ninguno de los tres está en el Madrid. Fueron a ver a Florentino a pedirle un aumento de sueldo y Florentino les dijo, esto es lo que hay y además cuando termines contrato ya no lo vas a renovar. Hostia, así de crudo. Así de claro, porque el trabajo de Florentino Pérez es evitar que el Madrid vuelva a la situación que estaba en la que estaba cuando él llegó a la presidencia. Como te dije el otro día, era una situación de no poder pagar la luz. Y no estoy usando una expresión retórica, sino que es una expresión literal. El Madrid no podía pagar la luz en el verano del año 2000. No tenía dinero para pagar Iberdrola. Es así. Y el trabajo de Florentino, y Florentino lo tiene muy claro, el primer trabajo de Florentino es evitar que el Madrid vuelva a esa situación. Esto es así de claro. Y el Madrid está por encima de cualquier jugador y de cualquier persona, por muy estrella que sea. Quiero decirte, si Mbappé llega cuando termine su contrato o Hendrik y piden una subida, digamos, razonable o tienen una subida razonable por una serie de circunstancias pues bueno, una subida razonable se puede aceptar. Pero pasar de ganar de 12, como hubo uno, que quería pasar a ganar de 12 a 18 millones de euros, pues claro, se salió del Madrid. O sea, fíjate, es que qué cosas ocurren. Pero y desde el punto de vista del jugador, Joaquín, y ya me voy al caso concreto que estamos viendo estos días de Arabia, la oferta de Arabia sobre Vinicius, no sé qué, que están todo el rato liando con eso. ¿Crees realmente que un jugador como Vinic, que además tiene, nos consta por lo menos, muy buena relación con Florentino, que Florentino le ha protegido mucho, hasta el punto de deteriorarse o hasta el punto de jugarse la relación, porque le hagan una mejora de contrato? Pues mira, los jugadores, salvo honrosísimas excepciones, y tengo que decirlo así de claro, no tienen patria y no tienen más color que el del dinero. Los jugadores viven siempre, salvo honrosísimas excepciones, viven siempre con la angustia de que les den una mala patada en cualquier entrenamiento o en cualquier partido y les rompan un tobillo y acaben su carrera. Entonces tienen un afán tremendo por ganar muchísimo dinero en el menor tiempo posible, y esto lo tienen todos. Por lo tanto, Vinicius se habrá visto tentado por esa oferta de Arabia y se habrá visto, oye, y estará, joder, tal, y ya te digo yo que es una oferta tentadora, ¿no? Sí, eso seguro. Eso es segurísimo, ¿no? Pero deberá calcular que si deja el Madrid por esa vía, no va a volver, ¿no? Además, luego en Arabia se aburre. O sea, fue el año pasado, una de las grandes promesas del fútbol español, un chico del Celta de Vigo, con 21 años, que no sé qué pinta allí, ¿sabes? Nos llamó la atención a todos, nos dejó patidifusos. Claro, se marchó. Laporte, que es un jugador ya metido en la treintena, de 30 años, ya está aburrido, firmó tres años y ya se quiere volver, porque ya se ha aburrido allí, ¿no? Pero no se ha aburrido a ganar los 25 mañanas que le pagan, de eso no se aburre. Y claro, es que yo no lo sé, los jugadores al final se lo entienden. Cuando un jugador tiene una oferta económica muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, es un problema porque tienden a ir detrás del dinero. Esa es la verdad. Fíjate, y además, igual que te he dicho lo de antes, de cómo pensar en una persona normal, igual yo pienso, bueno, si ya tienes todo ese dinero, lo siguiente que te tiene que preocupar es hacer historia, a nivel futbolístico, ¿no? Pues como ha hecho Mbappé. Él ha entendido que era su momento de venir al Real Madrid porque le faltaba eso, le faltaban los títulos, el fútbol, el prestigio, la gloria, todo eso. Entonces, por eso estamos tan extrañados con lo que está pasando con Vinicius y con lo de Arabia, que yo no me creo realmente que Arabia vaya a poner tanta pasta, pero sí me creo que jueguen un poco con ese tira y afloja. Bueno, vamos a ver. Mbappé tampoco es un santo. Quiero decir, Mbappé ha hecho lo mismo que todos, pero al revés. En todo caso, lo que ha sido es maravilloso. Es decir, él ha cogido ya hasta los 26 años, que ha venido al Madrid, se ha dedicado a ganar dinero, a pegar al estoconazo allí, a los cataríes en el Paris Saint-Germain, que les ha metido un rejonazo de hasta la bola, y ahora a los 26 años dice, yo era movida al Madrid a ganar títulos. Por ejemplo, es el caso contrario de José Lu, que ha tenido una carrera larguísima, muy buena, muy fructífera, y en el final de su etapa en el Madrid, preciosa, con dos goles al Bayern de Múnich, pero que ha ganado poco dinero, entre comillas, poco dinero en las partidas que se mueven, y ha decidido ir a ganar dinero los tres últimos años de su vida a Arabia Saudí. Es decir, ha seguido el camino contrario a Mbappé, pero Mbappé ha hecho lo mismo, lo que pasa es que ha sido más listo y lo ha hecho antes. Hay una frase de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que a veces tiene bastante gracia, el hombre, y cuando se suelta, es gracioso. Un día, hace poco, hablando con esto, me decía lo mismo que tú, te proponía un ejemplo, yo no puedo entenderlo, porque yo no me puedo comer un mar de tres kilos de gambas al día, entonces, joder, si ya tengo para comprarme, ¿para qué quiero comprar 18 kilos? Si solo me puedo comer tres. Exacto. Pero bueno, esa es la mentalidad de la gente normal, digamos, que a todos nos gusta el dinero, a todos nos gusta tener una posición económica sólida, pero hay gente que, la verdad, que no, y parece ser que cuanto más dinero tienes, más pasa, que no se cansa de que no se cansa de que encaja, pero bueno, la gente normal no es así. No, no, eso seguro que no. Bueno, vamos a dar el salto, ahora que hemos repasado un poquito lo que es la actualidad del Madrid, a las prensas, lógicamente, lo que pasa mañana, el otro foco de la actualidad, Joaquín, está ahora mismo en Barcelona, como sabes, con una situación sobrevenida. Bueno, el Barcelona tiene muchos frentes, más que Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero igualmente tenemos que ir uno por uno. Ayer, Dani Olmo marca un gol, y no es un gol cualquiera, sino el gol de la victoria, previa inscripción, que todavía no sabemos por dónde ha ido la cosa, ni cómo, porque el domingo a la medianoche, un compañero periodista de COPE decía, oye, que es que no han pedido ni el transfer, y de repente pasa del no transfer, a estar inscrito, y encima a meter el gol de la victoria. Y claro, esto al madridismo, le han cabronado, porque sin querer imputar, ni a Tebas, ni a la Liga, ni a Laporta, ningún tipo de actuación ilegal, pero sí que es verdad que nos llama la atención, que haya sido todo tan rápido, que lo de Christensen, de repente de un mes de lesión, ahora son cuatro, me vale para meter a Olmo, ¿tú cómo lo ves, o qué información tienes al respecto, de cómo se produjo todo tan rápido, y cómo puede ser eso, Joaquín? Bueno, en el Madrid no ha gustado, pero no ha gustado por comparación, quiero decirte, que la Liga de Fútbol Profesional, es muy estricta, en las normas que sigue, con respecto al Madrid, y sin embargo, parece que ha sido más laxa, en el caso, especialmente, concretamente, de Daniel. que he dicho sea de paso, que he dicho sea de paso, es un pedazo de jugador, como la copa de un pino, una cosa no quita la otra, bueno, Laporta lo que ha hecho ha sido, el listo, digamos que Laporta, ha cogido el atajo, ha sido listo, hábil, ha sido un poco lazarillo, y ha dicho, Christensen, dicen los médicos del Barça, que tiene para un mes de baja, pero mira, miradlo otra vez, a ver si son cuatro, en vez de uno, han dicho cuatro meses de baja, y al tener cuatro meses de baja, le permite, escribir a, y escribir a Daniel Almo, pero lo cachondo del tema, es que si luego, Christensen se recupera antes, no tienen que dar de baja a Almo, es decir, pueden jugar los dos, ¿a qué voy? Voy a que la, a que la norma esta de la, de la liga, es un cachondeo, está más, viene de nalgas, no está, clara en absoluto, y creo que a todas estas cosas, de los límites salariales, de la extensión de los jugadores, de las condiciones para, para poder jugar en el campeonato, habría que darle una vuelta, como un calcetín, pero no a esto, a esto y a todo, porque a mí me parece, fíjate, cuando no había nada, cuando esta era la ley del oeste, cuando llegaba un equipo, y podía fichar a quien le daba de gana, cuando quería ponerlo a jugar por la, ficharlo por la mañana, y ponerlo por la tarde, había menos lío que ahora. Claro, cuanto más leyes, y más regulación, ya sabes. Claro, el que hace la ley, hace la trampa, entonces yo creo que esta ley, hay que modificarla, a mí lo de Dani Almo, me suena, vamos, me huele a esta muchina, la verdad es que me ha parecido, me ha parecido una cosa sorprendente. O sea, que dentro del Real Madrid, Joaquín, sí que hay, a pesar de que no digan nada, de que el perfil público sea silencio, y ya está, pero sí que hay, hay mosqueo, como el mosqueo que pueda tener yo como aficionado, ellos lo ven exactamente igual. Hombre, igual que nosotros, lo ven exactamente igual que nosotros, dentro del club, lo ven perfectamente, y no te digo yo, no lo sé, tendría que preguntar, pero vamos, no te digo yo que el Madrid, no haya pedido, o no vaya a pedir explicaciones sobre esto. Ahí te iba, ahí te iba, aunque no sea públicamente, pero que intenten mover algo. No, en el sentido de decirle a la Liga, mandarle un documento, mandarle una carta a la Liga, y decirle, explícame cómo ha sido esto, porque no lo entendemos. Esto no lo descarto que pase, ¿no? De hecho, el Madrid lo ha hecho en otras ocasiones, con otros asuntos, tanto la Liga como la Federación, lo que pasa es que, bueno, digamos que no lo hace público, porque lo considera un asunto interno, pero sí pregunta, sobre todo, que el Madrid, además, debe hacerlo, porque si algún día se ve en una situación parecida, pues tiene que saber cuál es el precedente, ¿no? Exactamente, sí, efectivamente, por lo menos poder acogernos a algo, oye, que es que esto se hizo con esta persona, ¿por qué a nosotros no se nos deja ahora? Claro, por esta razón, bueno, y si luego tú llegas y las cumples, pues podrás hacerlo también, ¿no? Exactamente. Supongo que preguntará, pues supongo que preguntará, porque lo que sí que te puedo confirmar es que ellos están tan sorprendidos como nosotros, ¿no? De esto de Daniel, les han parecido una cosa extraña. Bueno, pues mira, me alegro porque, claro, como no tenemos noticias, lógicamente, desde dentro, al final, pues nos dices esto y ya nos quedamos más tranquilos. Igualmente sabemos que el equipo legal del Real Madrid va a estar mirando este tipo de cosas para defender nuestros intereses. En cualquier caso, los que sí, por lo visto, no sé si tienes información, Joaquín, los que sí que por lo visto están preguntando en la Liga son los del Athletic de Bilbao, club que, en teoría, se siente perjudicado por el tema de Íñigo Martínez, que teóricamente, lo que hablamos de tanta regulación y tanta regla, no debe, o no se debe interpretar como un reemplazo de Araujo, que era un lesionado de larga duración. Y están planteándose, si es que no han llamado ya a la Liga, el decir, oye, podrían haber cometido alineación indebida. No sé cómo está la situación, Joaquín, si te consta algo, o si realmente esto puede llegar a prosperar. Si ves que al Athletic de Bilbao puede tirar para adelante con esto. Pues vamos a ver, no lo sé, te lo digo sinceramente, porque no he hablado con el Athletic Club, donde, por cierto, tengo buenos amigos, pero mira, ya me has dado una idea, porque se tardaron un par de llamadas. Pues mejor, luego dínoslo también, lo que han dicho. Luego te pongo un WhatsApp, hablaré con el Athletic Club, genial, y les preguntaré, pero vamos, lo que sí te puedo decir, porque conozco bien cómo trabaja el Athletic de Bilbao, es que es un poco como el Madrid, es un club que trabaja discretamente, que no da, digamos, no hace oficiales este tipo de asuntos, pero que los ejecuta. Es decir, el Athletic de Bilbao es un equipo que plantea dudas, que plantea interrogantes, que pone quejas cuando las tiene, y que no se queda de brazos ajustados. O sea, que no me extrañaría que el Athletic de Bilbao tomara esa iniciativa, pero bueno, luego te pongo un WhatsApp cuando hable con ellos, y te diré a ver qué es lo que me han dado. Bueno, vamos a ver, porque por cierto, mira, ya que comentas del Athletic de Bilbao, lo que hemos comentado, llevamos tiempo comentando, es que la dirección del Athletic de Bilbao parece que se está asemejando mucho a cómo se hacen las cosas en el Real Madrid. John Uriarte es una persona formada, si no recuerdo mal, en Inglaterra, en una escuela de negocios. ¿Es el modelo que sigue más o menos con sus cosas, el del Real Madrid? Pues sí, además hacen bien, porque, oye, de toda la vida de Dios, ya sabes que la gente inteligente lo que hace es arrimarse a la gente extraordinaria. Es decir, no hay ninguna vergüenza en copiar o en emular las actuaciones de los que son más listos que tú. Vamos a ver, es una experiencia inteligente. O sea, lo peligroso es acércate a un caballo por detrás, a un tonto por delante y a un tonto por ninguna parte. Eso sí que es peligroso, pero acercarte a uno que sea listo pues no tiene ningún problema, solo da ventajas, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que en algunas cosas está, digamos, siguiendo el modelo del Madrid. Y John Uriarte, hasta donde yo la estoy siguiendo, está teniendo una trayectoria buena, salvo el error que cometió durante la Eurocopa al echarle la culpa a la prensa de que estuviera hablando sobre el futuro de Nico Williams. Eso no tenía la culpa a la prensa. Yo creo que es el único error que ha tenido John Uriarte y que además me consta que se dio cuenta después, que efectivamente en esa declaración no estuvo demasiado afortunado y que no se volverá a equivocar en eso. Pero sí creo que la letitud de Bilbao está siguiendo la política, voy a decir, socioeconómica, no socioeconómica, socioeconómica del Madrid, que es, básicamente, se condensa en dos principios básicos, que son, nadie está por encima del club, uno de ellos, ni jugadores, por muy estrella que sean, ni tal ni cual, y luego, las cuentas del club son las que son, y no se pueden romper por nada ni por nadie. No, sí, el llevar una disciplina financiera a rajatabla, eso por supuesto. Por cierto, que hablando del Athletic Club, bueno, ha salido ahora y salió en más ocasiones el hecho de que Nico Williams, bueno, dicen en algunos por ahí que no ha querido ir al Barcelona porque en el fondo donde quiere ir es al Real Madrid y de hecho consta por lo visto que estuvo su agente en Valdebebas. ¿A ti qué te consta de esto, Joaquín? ¿Es cierto? Esto es una leyenda urbana. Bueno, vamos a ver, no sé lo de la gente con el que hablo varias veces y con el que tengo buena relación, pero vamos a ver, Nico Williams le gusta más el Madrid que cualquier otro equipo. Eso sí te lo puedo decir. Hostia. Nico Williams le gusta. Pero tú crees que en un momento dado él podría decir, bueno, el Madrid no viene a llamarme pero el Barça es un buen proyecto, agarro y me voy. Hombre, podría ser, ¿sabes? Pero antes de irse al Barça, quedarse en el Atlético de Bilbao, como ha demostrado, esta temporada por lo menos, ¿no? Luego ya veremos en el futuro porque los jugadores van y vienen, se mueve mucho, ¿no? No sé quién decía ahí en una operación de ciencia ficción si se vende a Rodrigo dentro de una temporada por 150 millones y puede venir Nico Williams por 50, el Madrid ganó 100 y a Nico Williams. Ahora, oye, estas cosas del mercadeo y del club, los futuribles, pues son, sí, todo es posible en el fútbol, todo es posible. Efectivamente. Oye, por cierto, ha salido una noticia esta mañana, no es la salida en marca o no sé dónde, la he visto un poco de pasada, no tiene tanto que ver, pero sí que tengo interés porque han comentado que en el Al Nasser están presionando por, nos salimos un poco aquí de plano, están presionando para que vaya Zidane al banquillo. Mi teoría o mi opinión es que estamos siempre, cuál va a ser el próximo equipo de Zidane para entrenar, el entrenador de las Champions y tal, pero la realidad es que lleva cuatro años fuera del circuito. ¿Tú crees que realmente Zidane puede terminar entrenando algún equipo de verdad? ¿O él no es esa persona que dice, sí, quiero volver a los banquillos y tal, y que yo, yo es que no le veo ningún equipo, sinceramente? Pues la última vez que hablé con él que fue justo antes del verano, sí tenía ganas de entrenar, ¿sabes? Sí, o sea, no, él, quiero decir, su carrera como entrenador la tiene en la cabeza y no que tuviera ganas de entrenar esta temporada ya, pero que no es como esos entrenadores que ya han dejado el banquillo de lado, por ejemplo, Jorge Valdana, que ya no van a volver a entrenar. Zidane sí lo tiene en la cabeza, lo que pasa es que está muy entretenido con sus negocios, se ha abierto un club de tenis y de pádel magnífico en Marsella que está teniendo mucho éxito, lo va a replicar en Lyon y en París y en otras localidades francesas y quiere hacer una cadena con eso, está pendiente de sus hijos, está también en un negocio inmobiliario, mantiene la relación con Adidas y con Canal Plus, está entretenido, pero me dijo que sí, que él quería, que él seguía siendo entrenador y que iba a entrenar y no descartes lo de Arabia Saudí por la misma razón que te he dicho antes, Zidane ha ganado mucho dinero en el fútbol pero ya lleva cuatro años sin ingresar y de repente te sale una oferta con la de Nasser y a lo mejor te supone pegarte al pelotazo para no tener que trabajar nunca más, no lo sé, puede ser, no le veo yo a Zidane allí pero no lo sé, le veo más en Europa, le veo más en el Madrid, le veo más en la selección de Plano. Claro, efectivamente, ahí es un poco donde le veía yo también, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que a lo mejor el hecho de que Deschamps no saliera todavía de la selección quizá le ha taponado un poco esa vía, quizá, no lo sé. Bueno, lo que pasa es que él sabe, Zinedine, Zidane, sabe como, como, como saben todos los entrenadores que cuando no se ha ido Deschamps, Deschamps ya, Deschamps ya no se va a ir, a Deschamps lo van a echar, es decir, ya se le ha pasado el tiempo de embastarse por su propio pie, ahora ya va a entrar en la cuenta atrás de que en el primero o en el segundo error le van a quitar de la selección francesa, le va a quitar la federación y entonces ahí se abren las opciones. Bueno, pues nada, vamos a ver qué futuro precisamente le depara Zidane porque la verdad es que siempre he sentido curiosidad por eso, pero bueno, si tú dices que él cree o se ve todavía como entrenador, oye, nosotros encantados con eso. Por cierto, te digo una cosa que te gustara, ¿sabes a lo que juega Zidane? Es un fenómeno, el pádel juega muy bien, pero lo que es un fenómeno de verdad es el tenis y Ronaldo también. ¿Ah, sí? Sí, sí, Zidane al tenis juega de locura, no te puedo imaginar. Hombre, yo le había visto mucho al pádel, pero al tenis fíjate que no. Al tenis no, espera un momento. Hostia, a ver si nos va a traer a Zidane a jugar al tenis. Hostia, esto sí que es... Ah, qué bueno. Estaban los dos ahí dándole caña, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta mucho, yo juego mucho y ya estoy con él que juega, te digo, juega muy bien. Juega magníficamente, vamos. Muy bueno. Fíjate que bueno, pues mira, no lo sabía, no me extraña que al final se aficione. Yo al pádel sí, sí le había visto... Al pádel sí juega bien, pero al tenis juega bien. No juega mejor que al pádel todavía. Hostia, fíjate que cosa más curiosa. Oye, pues mira, a ver si todavía le pegáis juntos al pádel o qué? No. O sea, al pádel al tenis. No, no, al tenis ya no. Yo hace mucho tiempo que no juego con el tenis, al pádel sí hemos coincidido alguna vez y con el que coincidió al tenis ha sido con Ronaldo Nazario, que es otro fenómeno. Ah, sí, le pega también. Ah, pensé que decía es cristiano. No, no, Ronaldo Nazario. Oh, qué bueno, fíjate. Muy bien, juega ahí en Arábaca, en Arábaca. Anda, fíjate. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, una anécdota muy graciosa, la de estos chicos jugando al tenis. Oye, Joaquín, volviendo un poco al tema del Barcelona, porque se me había pasado un apunte, estaban comentando, bueno, ellos están intentando echarlo todo a una a la carta de Nike. Volviendo un poco ya a temas serios con el tema de la regla 1-1, volvemos a las reglas otra vez del tema de fichar. Claro, el otro día comentaron que de repente estaban en un principio de acuerdo en el que Nike les está pagando 30 millones por año y de repente iban a pasar a pagarles 90. Uno que tenga un poco de sentido común dice, vamos a ver, como una multinacional norteamericana cotizada en bolsa, de repente te va a pagar tres veces más por tu cara bonita. Tú crees, lo primero, que al final efectivamente pueden tener algo cerrado con Nike, que les lleve a la regla 1-1, y número 2, tú ese tipo, por el conocimiento que tienes del mundo del fútbol ya en general, de contratos, de marcas, de no sé qué, tú ves a una compañía, que sea tu patrocinadora, tu sponsor, quien sea, dándote por tu cara bonita tres veces más en una misma temporada sin empeñar la camisa? Bueno, vamos a ver, este es uno de los viejos trucos del fútbol que se llama patada hacia adelante, ¿no? Ya sabes que el papel lo soporta todo. Si Nike le da 90 millones al Barcelona, no se los dará por una temporada, se los dará por tres, y se los dará, eso sí, se los puede dar de una vez. Claro. O sea, decirle al Barça, oye, mira, los 90 millones que te voy a dar en tres años, te los voy a dar este año que te hacen falta, pero el siguiente año y el siguiente, no te doy ni un euro, no te doy nada. Esto sí se suele, esto sí se ha hecho mucho en el fútbol, sobre todo, ¿sabes quién lo hace? Lo hacen los presidentes que están en el último año de su mandato. En el último año de su mandato llegan acuerdos con patrocinadores, los presidentes, digamos, que no son legales, que no miran por el club, sino que miran por su presidencia, ¿no? Ya. Llegan al último año de su mandato y llegan a un acuerdo con el patrocinador para que les adelanten las cantidades de tres temporadas, o de dos temporadas. Y se gastan ese dinero en fichajes, en tal, en cual, y entonces con eso aspiran a la reelección. Y luego ya, si vienen problemas, pues ya veremos cómo hizo Bartomeu, ¿no? Y si salen de la presidencia, pues que les quiten lo bailado. Y el que llega se encuentra con que le faltan 60 millones en dos años, porque los ha cobrado el otro en uno. Hostia, fíjate, o sea, que por lo que me cuentas, el mundo de los clubes de fútbol está lleno de auténticos buitres. Pues sí, vamos a ver, este en el... El fútbol tiene la particularidad de que es capaz de volver loco a los tíos más inteligentes, ¿no? O sea, yo he visto... Te contaría una anécdota del Villarreal, pero es que es un poco fuerte, no... Bueno, en el Villarreal te lo voy a decir. Cuenta, cuenta. El fútbol enloquece a las... Enloquece a las mentes más brillantes, ¿no? Florentino, se va... Se va aguantando ahí, se va aguantando el palo de la vela, aunque también Florentino a veces se cabrea y dice, joder, no puedo entender cómo tenía... Ahora ya van teniendo mejor las cosas, ¿no? O sea, ya he aprendido mucho, pero al principio, como si teníamos balones de oro y tal, ¿cómo es posible que no ganemos? Se cabreaba mucho. Ahora ya va entendiendo que esto es un deporte que tiene un componente de suerte y de... Pero claro, la suerte tiene el más fuerte por tomar las gustas, ¿no? Bueno, voy al Villarreal. El Villarreal tenía un presidente cuando estaban ahí en tercera división, abajo del todo tal, pues que era muy bueno el hombre. Y había hecho del Villarreal pues una institución en el pueblo, pero se murió. El hombre se murió. Y entonces en el pueblo se ponen a buscar un presidente para el Villarreal. Y deciden, van a buscar y van a poner al médico, pero el médico tenía una tara, que no se puede contar, y no, entonces deciden que el médico no. Y entonces se van a buscar y les parece bien el párroco, pero el párroco también tenía un punto débil, también se cae de la ecuación. Y entonces ya se ponen todos de acuerdo en que el notario del pueblo es el que tiene que presidir el equipo, porque el notario es un hombre que nunca había tenido ningún problema. Desde el primer partido de liga, llega el partista, le pita el penaltino, trabaja el notario y se espera con el árbitro. Y claro, lo tienen que estar, ¿no? Y se supone que nunca, nunca, piéste que el favor produce estos efectos en la gente más, en la gente más tranquila. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Yo he visto a Villarmil, el ministro, por cierto, Campa Descanse, que ha muerto este verano, hace poco, el ministro de Franco, que devaluó la, que tuvo una de las decisiones, digamos, de mayor calado en la dictadura franquista, que puede evaluar la peseta, ¿no? Como ministro de Hacienda, Juan Miguel Villarmil, pues yo le he visto en el marca con una carretilla, llena de balones. Hostia, fíjate. Una foto, que tú te imaginas a Villarmil atiendose una foto con una carretilla, llena, pues no, el presidente, pero el fútbol produce estas cosas. No, no, desde luego que son imágenes únicas, únicas, efectivamente, o sea que, en este caso, volviendo ya al tema de Laporta, es un poco lo que ocurre con, bueno, con Nike y con todo, con Nike, con los fichajes y con todo, lo que está haciendo, este tipo de patadas hacia adelante, como tú dices, que seguramente, ¿no crees que al final le puedan llegar a pasar factura? Me refiero como presidente, a nivel de que pueda caer, presentar una moción de censura, o lo que sea. Bueno, a Bartomeu ya le pasó, a Bartomeu ya, o sea, pasó tanto en el saco, que al final se vio el fondo y lo, y lo, y lo, y lo depuraron, lo, lo limpiaron de la presidencia del Barcelona, ¿no? Y Laporta, pues, está gestionando la ruina, es mucho más difícil que gestionar el, el éxito, ¿no? Cuando, cuando no hay, es mucho más difícil gestionar que cuando hay. Pero el que gestiona cuando hay, como si no hubiera, es el que tiene éxito. Exacto, porque al final, a largo plazo es donde, donde sale todo y donde, donde prospera. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal le sale el tema de Nike, pero desde luego, la cantidad de noticias que estamos viendo estos días, es ingente. Pero aún así, Joaquín, vamos a volver al Real Madrid, que es lo que nos interesa, ya para afrontar el bloque, que más, que más le gusta, con tanta ida y venida, ¿verdad? Esto parece una montaña rusa, pero es que este es el bloque que va a gustar a la gente, que como quedan tres días, la gente me está preguntando, pero pregúntale a Maloto si viene Davis, si viene más tanto o no, si ya hemos hablado de ello la semana pasada, pero nada, que quieren saberlo. Joaquín, ¿ha habido algún movimiento con Davis? De momento parece todo estancado. ¿Cómo está la situación? Bueno, podemos fijar un principio básico, que es el del metro, para que la gente ya se haga una ida. Antes de entrar, dejen salir. O sea, al Madrid no va a venir nadie, salvo que haya salidas. Que no las veo fáciles. Ceballos, el Betis no tiene dinero para comprar a Ceballos, no tiene 20 o 25 millones de euros. El Mónaco sí los tiene, parece que lo quiere. En esa situación, podría darse que la llegada de algún jugador, pero lo veo difícil, sinceramente. El otro día, creo, Doctor Jota, que hablamos claramente, de las dos condiciones que había que cumplir, para fichar por el Madrid. O sea, para que el Madrid fichara un jugador. Sí, sí, sí. Una es, que tenga el nivel necesario para jugar en el Madrid, que no es fácil, esta es la condición más difícil. Tener el nivel para jugar en el Madrid. Exacto. Es que tú dices, pues, voy a tener un centrocampista, para el Madrid, y dice, bueno, es mejor que Madrid, es mejor que Chamini, es mejor que Bellingham, es mejor que Ebrahim. No es fácil, ¿sabes? Y luego, que encaje económicamente. Es decir, que el precio que tenga, sea asumible por el club, que el club ya tiene las cuentas hechas, y que lo que gana el jugador, digamos, también sea permeable para el Madrid. Es decir, que el Madrid pueda diluirlo, los años de contrato que firme ese fútbolista. Y si no se dan estas dos circunstancias, no viene. Entonces, en vez de hacer esto, que es el camino más rápido para equivocarte, es decir, fichar con urgencia, el Madrid prefiere ir con calma, y yo creo que no va a venir nadie, salvo en el caso, como digo, de que salga alguno, que tampoco lo veo fácil. O sea, que la operación, digamos, entrada está muy ligada a la de salida, y si no hay salidas, no hay nada, y está difícil aún así. Y aún así está difícil. Oye, lo de Vallejo, Joaquín, al final, por las circunstancias, ¿se puede, precisamente, le puede beneficiar en el sentido de quedarse en el equipo? Pues claro, al final le puede beneficiar, porque juega en una posición crítica para el Madrid, donde el año pasado, ya viste la que se ligó, donde iban muchas bafas, en una posición donde, es la posición donde hay más lesiones y más tarjetas. Esta es la verdad, ¿no? O sea, en la posición de central, hay muchas lesiones y hay muchas tarjetas. Hay muchas lesiones, porque es una posición donde hay contacto físico, donde hay golpes, donde se va al límite, contra delanteros que son potentes, y hay muchas tarjetas, cuando uno te lesiona, le metes una patada al otro, que lo levantas dos metros del suelo. O sea, o tarjeta o lesión. Y por lo tanto, juega en una posición donde parece que no, pero al final terminan jugando todos. Y en este sentido, yo creo que, es que claro, si se va Vallejo, ¿no? Imagínate. Y luego dice, es que cualquiera que venga, es mejor que Vallejo. Error. Error. Tienes que buscarlo. Y no es tan fácil. O sea, que el Madrid ahora mismo no tiene alguien, por ejemplo, en un dosier donde diga, mira, en el caso de que se pueda ir Vallejo, tenemos este chaval que puede cuadrar, aunque bueno, hablábamos el otro día, pero, o sea, no tiene realmente a nadie que le cuadre. Sí, tenía, bueno, vamos a ver, tenía Lenny Lloro, que no vino. En mi opinión se equivocó, pero bueno, ya veremos. Y tenía un chico de, al chico del Castilla que se le senó, lamentablemente, ¿no? Y ahora, pues no tiene, no tiene prisa en buscar a un jugador para esa posición. Pero los hay, claro que los hay, y los tendrá, y los tendrá monitorizados. Porque ya te digo, el otro día repasamos a algunos que están en el mercado, pero que por una razón o por otra están descartados. Descartados, por ejemplo, Mario Hermoso, el jugador del Atlético de Madrid, es chico jugador del Castilla, y tiene experiencia, y es un buen central, ha sido internacional. Pero claro, ahora va a volver, pues no lo veo, no, no lo veo. Ya, bueno, vamos a esperar en cualquier caso que se cierre el mercado ya para confirmar. Una cosa que sí que te quería preguntar para cerrar el tema del mercado, es el caso de Mastantuno, es cierto, Joaquín, que al Real Madrid, o el Real Madrid lo paralizó un poco, porque se fueron, vamos a decirlo, a utilizar un lenguaje un poco más informal, de la lengua, con el tema de la operación, hablaron de más a la prensa, esto a Florentino no, en el cuadro, lo echaron para atrás, ¿qué posibilidades tiene de reanudarse? ¿Cómo lo ves el fichaje de este chico? Bueno, Mastantuno es un buen jugador que hay que verle un poquito más, ¿no? Si te das, si la gente se fija un poco, ¿por qué todos los, todos, por qué el 90% de los jóvenes que ficha el Real Madrid son buenos? Porque el Madrid hace un seguimiento del jugador que no es del día, ni de dos, ni del tres, ni de una semana, ni de dos, ni de tres, es de una, dos o tres temporadas, y a este chico Mastantuno está, digamos, todavía en la fase preliminar, lo han visto una temporada, lo han visto jugar una temporada y hay que verle más, pero lo que se le ha visto, pues gusta mucho y además va a hacer una posición donde el Madrid va a necesitar un jugador, ¿no? Para los próximos años. Madrid va a necesitar un jugador ahí para los próximos años y vamos a ver, vamos a ver, pero este podría ser, desde luego, si sigue con esta progresión. Oye, perdón, se me había pasado, me lo están recordando por aquí, dice, pregúntale por Florian Birch, si es verdad que tiene un acuerdo o algo parecido con el Real Madrid para venir el año que viene, ¿es esto cierto, Joaquín? Bueno, firmado no, firmado no tiene nada, pero yo, ya te digo yo, que Florian, como cualquier buen jugador, él lo es, si puede elegir, elige jugar en el Madrid, este, venir al Madrid ahora es garantizarte, no te voy a decir ganar todos los títulos, el otro día me preguntaban en Cataluña, ¿Madrid va a pelear por siete títulos esta temporada? ¿Es posible que no gane ninguno? Dije, hombre, vamos a ver, digo, es posible que gane cinco, y a lo mejor dos, pues los pelea, ¿no? Quiero decirte, el Madrid va a ganar mucho, va a ganar unos años, y además el Madrid paga bien, y tiene otra cosa muy buena, que es, que está en una ciudad y en un país que no hay competencia, Madrid es una ciudad magnífica para los jugadores, y para vivir, y para las familias, y para todo, ¿no? Y jugar en el Santiago Bernabéu es un plus, y todos quieren venir al Madrid, Florian Berg también me encanta, y me gustaría que viniera, y es un jugador efectivamente que está en esta posición, en la que el Madrid está buscando a alguien que pueda, que pueda mandar en la próxima década, o sea, el Madrid está buscando ahí un jugador para una década, no para dos temporadas. Hostia. Este puede ser, Hostia, fíjate que bien, sí, además, Xavi Alonso, fíjate, no puede tener mejor patrón, mejor guía que Xavi Alonso, luego para, para dar el salto al Real Madrid, por cierto, podría venir de la mano con Xavi Alonso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, claro, claro que sí, eso sí puede ser, pero bueno, primero se tendrá que ir a Ancelotti, que Ancelotti se va a ir cuando él quiera. Ya verás como, ya verás como, no veremos, no veremos, no veremos al Madrid, o a Florentino, en este caso, decir, he decidido sustituir a Ancelotti, destituirle para que venga fulano, no, eso no lo vamos a ver. Eso, aquello ya quedó, ya quedó en el pasado, ¿verdad Joaquín? Ya parece otra época cuando salió Florentino, quiero recordar que, con quién fue, cuando vino Vanderlei Luxemburgo, no sé si cuando vino él, o lo anunció, me acuerdo, bajó a la rueda de prensa, decirlo él, no, a Vicente del Bosque, me parece que fue con la cesión de Vicente del Bosque, y el salto, que fíjate, esa imagen ahora es impensable, ver a Florentino en la rueda de prensa, ¿verdad? Nada, nada, imposible, ya te lo digo yo, imposible. Fíjate cómo cambian los tiempos, ¿eh? No, bueno, Florentino lo que hace es, o sea, si va a un sitio y pega un canutazo, pues le preguntan si el Madrid gana un título, por ejemplo, Supercopa, pues él tiene por costumbre, pues hablar cinco minutos con la televisión que tiene a los derechos, y ya está, ¿no? Y si acaso con las emisoras, dos preguntas, ¿no? Pero a Florentino hay que escucharle ya, en los discursos institucionales, o cuando contate alguna entrevista, yo creo que la última me la dio a mí. Ah, qué bueno. Sí, la última entrevista que dio a Florentino me la dio a mí hace dos, hace dos años, en el verano, hace dos veranos, hablando de la, de la Superliga. Fíjate, fíjate. Esa fue la última entrevista. O sea, pero yo... Me puso muy pesado. Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué le insististe? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ya ha aprendido con el tiempo a que es mejor no hablar o algo así? Bueno, pues que no, 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 es que no le... Primero que no le gusta mucho hablar, y segundo que no le gusta mucho contar lo que tiene la cabeza. Ah, que no le descubran, ¿no? Bueno, él prefiere hacer las cosas y que la gente las vea, ¿no? Por ejemplo, ahora que no se habla de la Superliga, pues ya te digo yo que algo está pasando. Ah, sí, 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 nos lo contaste o nos dejaste entender que cuando no se habla del tema, la cosa va, va bueno. O sea, fíjate que te iba a preguntar ya para cerrar, eh, cuando, cuando se anunció, que no, el, ah, sí, el, el acuerdo con Orange, con Orange, con la última compañía que se anunció de patrocinio, que fue, oye, pues un patrocinio espectacular. Claro, a mí me queda la duda de si el Madrid sigue buscando patrocinios de esa, de esa magnitud. Y te quería preguntar si puede haber alguna sorpresa, y bueno, ya me lo has llevado ahí por el tema de la Superliga, pero, ¿podemos esperar algo grande o más grande esta temporada, al estilo del año pasado con HP, con Orange, de, de, de patrocinio grande del Real Madrid este año? Podemos esperar algún patrocinio nuevo esta temporada, y, y a lo mejor más de uno. A lo mejor más de uno. Sí, a lo mejor más de uno, porque, porque el escenario va a cambiar mucho de cara a la temporada que viene. O sea, yo creo que, yo creo que la temporada que viene se va a poner en marcha la Superliga. Es decir, en septiembre del 2025 ya va a haber Superliga. Creo, creo que va a empezar como empezó la Euroliga de baloncesto, es decir, solapándose o a caballo o compartiendo Superliga con Champions, una temporada, puede que dos, y luego será la ley del más fuerte, ¿no? Pero yo creo que si hay Superliga a partir de septiembre del 2025, que yo creo que la va a haber, ¿eh? Qué bueno. Creo que la va a haber. Qué bueno. Entonces, ahí se abre, ahí se abre el, el, un cajón desastre para los patrocinadores, porque la Superliga va a ser, va a, va a, va a propiciar la entrada de patrocinadores, hasta ahora desconocidos en el fútbol, ¿no? Y van a entrar. Joder, qué bueno, la verdad es que nos dejas con un sabor de boca. Fíjate, se me han pasado estos 50 minutos, Joaquín, yo no sé a ti, pero a mí se me han pasado volando, me he pegado. Bueno, ya llevamos 50 minutos, madre mía, no sabía yo. Oye, si es que yo, cuando he mirado el reloj, digo, no me lo puedo creer, pero bueno, yo sé que eres un tío muy ocupado y que tienes que preguntar a Bilbao, ya sabes todo eso, así que. Esta tarde le pregunto, lo tengo en WhatsApp. Ahora le he preguntado a la gente de Bilbao a ver qué hay de esto. Vale, Joaquín, oye. De Íñigo Martínez. Vale, oye, no te vamos a robar más tiempo, ¿verdad? Un placer increíble estar contigo, una charla espectacular y ya te digo, se me ha pasado volando, así que que tengas muy buena tarde. Dime. No, que qué dice la gente por ahí, en los comentarios. Pues mira, mira, están, espera que no tengo aquí, como tengo, como hago multistreaming y tengo varias plataformas abiertas, me están diciendo, te dije que Maroto era un pedazo de crack, este tío sabe un huevo, me lo ponen con el dibujito, cacho de crack, joder, qué bueno, qué pedazo de invitado, entre YouTube, Facebook, o sea, te quiero decir, que estás dándole el petardazo aquí en el directo ahora mismo. Me alegro que la gente esté contenta, me alegro por ti también, y me alegro por mí. Hombre, la verdad es que al final la gente es lo que te comentaba, que en un mundo de tanto ruido como es ahora el de las redes sociales, o que lo ha amplificado, al final cuando apuestas por gente que sabes que tiene buena información, que se han dedicado toda la vida, que tienen un nombre, al final la gente lo aprecia, yo me alegro de que lo aprecie, porque en definitiva, para eso se hace. Joaquín, de verdad, un abrazo enorme, y vamos hablando. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que se cuiden todos los que nos ven, y un abrazo de alguien para ellos. Venga, Joaquín, que se haga todo bien, hasta luego. Adiós, adiós.